¿Qué es la fuerza de trabajo digital? Y por el modelo Ford de producción a gran escala que se dio a principios de 1900 con el advenimiento de la informática y todos los desarrollos también que fue haciendo Japón en temas de mejoramiento continuo de procesos con el sistema de producción Toyota. Toyota se fueron empezando a trabajar temas de automatización asociado a las tecnologías de la información. Hoy día estamos en esta cuarta revolución industrial o 4.0 donde ya dado el internet de las cosas, las comunicaciones y sistemas ciberfísicos, hoy día estamos llevando a estas industrias a los conceptos de industria inteligente, inteligencia artificial y otras componentes. En este sentido ha sido un largo camino, pero desde el advenimiento de la informática se empezaron a abrir otros frentes. Entonces, y aquí me quiero referir levemente a este estudio de McKinsey del 2017 que habla que en un estudio que se hizo de 800 profesiones con más de 2.000 actividades, dice que al menos el 30% de las tareas del 60% de las profesiones son automatizables, con distintos tipos de tecnología, tanto físicas como virtuales, que vamos a comentar. Y lo que también llama, y esto también es una discusión permanente, aquí haciendo alguna cita de CNN Chile, más de un millón de empleos están con alto riesgo de automatización en Chile. Entonces, esos son temas que nos tienen que llamar a la reflexión, porque no es que la automatización sea un problema en sí, pero sí, pero sí va a afectar, va a transformar el empleo tal cual como lo conocemos hoy y se va a transformar en una nueva realidad. Aquí, esto no es obviamente un robot virtual, este es un robot físico. Este a mí me gustaría de regalo de la vida, sería bueno ahí para tomarse una cervecita. Pero lo interesante acá es que de este estudio de McKinsey se habla de que el costo por hora de un trabajador está en 11 dólares la hora y con la tecnología actual más del 75% de las actividades se pueden automatizar. Y además, si en el mercado hay una gran cantidad de personas dispuestas a trabajar con ese dinero, obviamente ese tipo de tecnología no va a penetrar en ese tipo de mercado. Y por otro lado, mencionar que el ingreso mediano en Chile está, por datos del INES, está del orden de 400.000 pesos. Si vemos en el Senado y muchas veces en las cámaras de diputados se habla de aumentar el salario mínimo, pero si lo aumentáramos al salario mediano, que es 400.000, que es casi el doble, digamos, de lo que hoy día se tiene como salario mínimo, igual el 50% de los trabajadores en Chile estarían ganando, digamos, ese monto. Y si lo sumamos hoy día, porque obviamente las personas que ejecutan estos trabajos probablemente son trabajos muy precarios y le vamos a meter a automatización, se va a generar desplazamiento de empleo. Entonces es un tema importante que hay que entenderlo y gestionarlo, ya sea con automatización física o no. Bueno, vemos este estudio del Foro Económico Mundial y vemos que entre el año 80 y el 2012 se realizaron varios estudios de cuáles profesiones crecían, cuáles profesiones se mantenían igual en términos de empleabilidad y cuáles caían. Y fíjense, todas aquellas que tienen bajo nivel de requerimientos sociales y bajo nivel de habilidades matemáticas son las que más caen. Y las que más crecen son aquellas que tienen habilidades matemáticas con habilidades sociales. Permanentemente en la mesa se ha mencionado de que en nuestra sociedad, nuestros niños, digamos, tienen que aprender habilidades digitales como programación y ahí tenemos un buen complemento de lo que son habilidades matemáticas como el lenguaje del futuro y obviamente la interacción social es muy importante. Bien, esto aquí refleja claramente hacia dónde queremos llegar, que es la fuerza de trabajo digital. El ser humano ha ido evolucionando en su historia y de repente se encontró con esta cajita, este computador, que gracias a internet nos permite intercomunicarnos, nos permite relacionarnos. Y hoy día hay personas que gastan muchas horas de su tiempo detrás de un computador haciendo leaks y haciendo, digamos, digitación y búsqueda o ingreso de datos de información. Por lo tanto, si nos vamos a esta era digital, tenemos que entender, por ejemplo, que en todo el tema de la pandemia que hemos vivido, las nuevas herramientas digitales permitieron reabrir lugares de trabajo. Si yo en una organización tengo un trabajador digital, que básicamente es un aplicativo de software que puede hacer trabajo, digamos, sin la necesidad de que un humano esté presente, claramente ayuda a convivir hoy con esta situación de pandemia. Otro tema también que tenemos que entender en el contexto, y esto más bien es una palanca de ayuda para que podamos seguir penetrando este tipo de tecnología dentro del mercado, es que consistentemente tanto en ACTI como en distintos medios se ha dicho que en Chile tenemos una falta de profesionales en el área de las tecnologías de la información. Y aquí, digamos, una noticia de septiembre se hablaba que producto de la pandemia se produjo un estallido. De hecho, ya hay varios memes que comentan que se le hizo una encuesta a varios gerentes generales respecto de quién había impulsado más la transformación digital en sus organizaciones, y todos dijeron que el COVID-19 había sido el gran impulsor transformador. Tenemos que adelantarnos. Y ahora, adentrándonos bien en esta idea, porque estamos transicionando desde el mundo físico al mundo digital, si vemos el caso de Amazon, vemos, ellos ya en el mundo físico ya implementaron su primer centro de distribución con robots, que son robots físicos que permiten hacer mucho más eficientes las operaciones. Pero, por otro lado, Amazon no tendría el éxito que tiene si es que no hubiera desarrollado su plataforma digital para interactuar con sus clientes en forma distribuida. Entonces, tenemos un negocio que se mueve tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Eso ocurre también con los trabajadores virtuales de una forma, porque son aquellos que pueden hacer trabajo de atender ciertos requerimientos que ocurren en el mundo físico, pero hay que interactuar con programas de computación, con ERP, con páginas web, con distintos aplicativos de software, para que los procesos de negocio dentro de las organizaciones funcionen. Y si explicamos un poquito de historia, básicamente, esto es un estudio de Everest Group. Hay seis tipos de tecnologías en las cuales uno puede hacer automatizaciones, que van desde el scripting y macro, hasta lo más sofisticado, pero que hoy día tiene un bajo nivel de madurez, que tiene que ver con el procesamiento de lenguaje natural y de inteligencia artificial, versus las otras como PPM, el IT Automation y el scripting, que llevan muchos años. Para los principales players en el tema de esta sexta tecnología, que se llama Robotic Process Automation, me permite interactuar con entornos de trabajo tal cual como lo haría un ser humano. Y estos de aquí son tecnologías que se desarrollaron entre el año 1998 hasta el 2005, e inclusive tenemos hasta una empresa chilena que tiene su propio, digamos, que desarrolló una plataforma de automatización. Y explicando un poco acerca de en qué consiste esta tecnología de RPA, básicamente un robot de software, un programa que es capaz de interactuar con las aplicaciones, por ejemplo, un analista contable que recibe una factura desde el servicio de impuestos internos y tiene que registrarla en la contabilidad, eso va a tener que digitar la información. Lo que hace un RPA es básicamente hacer esas interacciones a nivel de clics y de movimiento de mouse, tal cual como lo haría un humano. ¿Qué nos permiten hacer? Todo lo que sea extraer o ingresar información en distintos tipos de plataformas, navegar, aplicar funciones con validación de datos, pero todo esto basado en reglas estructuradas. O sea, el tipo, si aparece un dato mayor que tanto, haga esto, si aparece un dato menor que tanto, haga esto o otro. Y no es automatizable aún, pero si agregamos obviamente capas de inteligencia artificial y otras cosas, se pueden ir abordando más eficientemente. Documentos manuscritos en general tienen baja resolución tampoco y decisiones basadas en reglas no estructuradas requieren un soporte humano para que esos procesos ocurran. Entonces, ¿qué factores nos van a afectar al ritmo en que va a avanzar esto? Esto tiene que ver con la viabilidad técnica de las soluciones, el costo de desarrollarlas e implementarlas, las dinámicas del mercado laboral, y obviamente esto tiene que tener un retorno económico, ya sean empresas del rubro privado como tanto el rubro público. El Estado tiene muchos ministerios que trabajan en sí, lo que no están interconectados, y este tipo de tecnología podría ser un tremendo motor para la interoperabilidad en varios servicios. Aquí les quiero mostrar un pequeño video de un ejemplo de automatización. Aquí estamos viendo uno de los productos, digamos, de automatización. Este proceso lo que va a hacer es tomar, a partir de un listado Excel con número de países, se va a meter al sitio web, en Google, va a buscar la información del PIB de esos países, y después ese resultado lo va a ingresar en un formulario Google Forms. Entonces, ahí vemos cómo somos capaces de interactuar con distintas aplicaciones, tal cual como lo estaría haciendo un humano. Lo que están viendo ahora se lanzó la automatización, se abrió automáticamente el navegador, y aquí empezó a buscar PIB de Chile, extrae la información, y la está guardando en la planilla Excel. Ustedes podrán imaginar que si ponemos a un humano a hacer esto miles o cientos o miles de veces al día, es una tarea terriblemente rutinaria, aburrida, desgastante para la persona, y este colaborador virtual, que sería este bot, que lo que está haciendo es extraer los datos del PIB, puede ayudar al trabajador a hacer mejor su trabajo, porque permitimos que el trabajo estructurado, basado en reglas, aburrido, platero, lo haga un asistente digital. Aquí ya estamos en la segunda parte del proceso, donde el robot está ingresando los datos de cada uno de los datos del PIB que extrajo. Obviamente tengo un buen ejemplo porque el PIB cambia una vez al año, pero podría ser ir a consultar documentos, ir a consultar facturas, extraer información de servicios internos, etcétera, etcétera. Comparaciones de precios de la web. Hay muchas aplicaciones a nivel del día a día. Es cosa de preguntar en las empresas, ¿dónde gastan mayor tiempo haciendo trabajo repetitivo y estructurado? Y estas aplicaciones pueden resolver este tipo de problemas. Gran desafío, sí, diputado, es ver cómo hacemos que este tipo de tecnología pueda llegar a las empresas de, digamos, pequeñas y medianas. Aquí estamos viendo ya la parte cuando estamos entrando a ver los resultados que se descargaron. Esto ya no es parte del robot, pero es bueno ver. Estas son varias de las pruebas que se hicieron. Y los últimos seis registros ingresados fueron los que realizó el bot por su cuenta. Entonces, ya cerrando un poco el tema de los desafíos de estos procesos, es que la automatización para que las personas puedan ser más humanas, es quitarle esa parte que nos robotiza en nuestro actual dentro de las organizaciones para destinar más tiempo al análisis, más tiempo a la creatividad, más tiempo a la innovación. Agregar valor mejorando la productividad de las tareas repetitivas. Si las tareas repetitivas no aportan valor, tenemos a una persona con un cerebro, con conocimiento, no lo pongamos a digitar datos porque los sistemas hoy día no permiten mayores niveles de automatización. Mejorar la calidad del empleo. Que tengamos gestores de procesos versus ejecutores de tareas. Oiga, que contratamos a un analista contable y lo único que hace el analista contable es digitar factura versus estar entendiendo cómo mejorar el proceso. Inminuir el déficit de profesionales en las tecnologías de la información. Generar plazas para empleos tecnológicos. Ahí tenemos una tremenda posibilidad. Ya lo vimos con la pandemia, el teletrabajo es una realidad, es algo que se puede concretar. Y por qué no, si el Estado invierte en políticas públicas para que el inglés sea un segundo idioma en Chile, podamos exportar servicios y trabajar desde Chile hacia el exterior usando plataformas tecnológicas. Y por último, incorporar esta fuerza de trabajo digital en las organizaciones como un motor de aumento de productividad y de mayor creación de valor para tanto actividades públicas como privadas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!